Esos eran carnavales, no como ahora, siempre lo mismo que la serpentina, que la marcha camión, que la luna, que febrero Y obviamente que Pierrot le arrastra el ala a la colombina, pero siempre viene Arlequín y se la gana En criollo, un vulgar pata de bolsa ¡Descorchamos otra luna! Eh, no te dije, ahí está, la luna descorchada Déjate, déjode, esto no descorcha en nada a no ser que esté lleno de alcohol Ay, sí, 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 no me queda ninguna duda, carnavales eran los de antes Prendí la radio Ay, la radio, la radio, eso era Momocronicas, el carnaval de la web ¿Y estos quiénes son? Los cronistas de Momo ¡Anda! Deme amor ¡Muyá! 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 Desafinada Desafinada Mal arreglada Se anima a jugar Se sube a la tabla el tuntún Con boca a ganar de brillar Contando nuevas historias Contando nuevas historias Son de más pena que gloria No pretendemos romper las rimas Somos más básicas que arroz con atún Como comida enlatada estaba cantada Salimos al tuntún Salimos al tuntún Murga que despierta de los fuegos Se cocina en una olla De nostalgia de puchero Sueños de un otoño pasajero Que terminan en abrazos Y le dan comienzo al juego Murga que da sus primeros pasos Que aún no conoce la ciencia Ni la magia del tablado Murga que no esconde su verruenza Y le pide su paciencia Para cantarles un rato Hoy llega el tuntún El carnaval Que bien que le queda El calor del sur En primavera Hemos de protesta No se va a callar Por acá temar Doblamos la puesta El carnaval El carnaval Se encenderá Empieza el ritual Llena de color El barrio se alegra Escucha mi voz Te invito a cantar Son la cuarta cuerda La complicidad De la canción Que es tuya y es nuestra Sembrar Sembrar La ilusión De este carnaval El carnaval El carnaval El carnaval Siempre se me pasa Siempre se me pasa O me queda quemado Yo nunca entendí Cómo alcanzar su canción Es lo más frustrante Que me suele pasar O con cada galera Tener que trabajar Soy bandico Soy bandico Yo no sé hacer arroz Yo no sé hacer arroz Yo no sé hacer arroz Todo comenzar Todo comenzó Todo comenzó Algún tiempo atrás No 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 ¡Loco no! ¿Qué están haciendo? Oh, ¿qué te pasa, Nacho? ¿Qué te pasa ahora? No, no, pero me estás haciendo cualquiera, vos Murga joven, ¿qué estás haciendo? Justamente, Murga joven, podemos hacer lo que queramos No, sí, está todo bien con hacer las cosas que queramos Está todo bien con el nombre de la Murga al Tuntún Hacer el Instagram al Tuntún, hacer todo al Tuntún Pero hay cosas que no van, vieja Nacho, relajate, vos meditá un rato Tenés 30, te vas a quedar pelado si seguís así Pero yo sé que me voy a quedar pelado Pero igual, estas cosas no podemos dejarlas así Escuchame, ¿qué recetas seguiste para hacer esto? O sea, ¿qué estuviste viendo? ¿Qué viste? La busqué en Instagram ¿En Instagram? ¿Qué busqué en Instagram? ¿Cómo hacer una Murga joven? No Si no, no tenemos ni idea No, pero, ¿quién busca cosas en Instagram? Agarra un libro, vieja No, me salió ahí un rir que decía que nos relajemos y hagamos lo que queramos Relajate, haz lo que querés Entonces dijiste, vamos a empezar a bailar Y bueno, queríamos contar que no sabemos cocinar arroz y todo eso No, pasa que a mí te está faltando eso Vos tenés que agarrar un libro Vos vas, ponle yo cuando quieras Un libro, eso que tiene hojas, lo abrís, eso, se mancha Yo voy a decir, hago una pasta flora Voy, agarro el crándolo, lo agro tiquiti Pasta flora Dice, de dulce de leche No, me han hecho las cosas cambiadas La receta se busca de mí, cará A ver vos, Pablito No estoy de acuerdo, eh Vení, vení, contame ¿Qué pasó? A ver, a ver Vos antes de cocinar, ¿qué haces? A ver, pará, déjame pensar Yo me lavo las manos Bueno, está bien ¿Está mal? Salimos de la pandemia No, no la aplaudan No, no la aplaudan Sí, claro que sí La saludo primero, loco Vos, Turco, vení vos Escuchame ¿Dónde conseguís la receta, vos? Yo sabía, bandida, que vos ibas a ser la primera en caer Escuchá, es una psiquiatra amiga, la Susi Tiene una receta, perdón, preciosa No, no, no Ay, lo ansiolítico, ¿qué voy a mezclar? Turco, turco Con Shager Con el fin ¿Qué está? ¿Tú, tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú? ¿Tú, tú, tú, tú? Receta de cocina, Turco, de cocina Da, na, na, turco No me quemé ¿Dónde la buscás? Voy ganando dos, eh En Instagram Por favor, ¿puede venir la burga y explicarle a Nacho que las cosas cambiaron? Que ahora buscamos en Instagram las cosas ¿O no? No, no, o sea, las cosas pueden haber cambiado Puede haber, como ahora todos somos ahora diferentes Enviamos las cosas en Instagram No agarro un libro por decreto Pero seguro de toda esta gente que tanto dice que cambió Seguro ningún varón cocina en su casa Pero te lo firmo de acá Mucho cocina, mucho cocina, bla, bla Pero seguro que ningún varón cocina en su casa ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos cocina en su casa? Ninguno, ¿viste? Ya lo dije yo Y ahí no escucha nadie Vale la pena que hará Que la cocina de ahora Si vos cocinás, me toca lavar Se ha sembrado la tarea del hogar Sí, sí, cualquiera Ustedes porque vienen todos con sus padres, su madre, su familia Que le hacen todo Pueden sacar un sillón de lavarropa y la cosa funciona Y aparte, el otro día cuando fui a tu casa Vi que estaba Rosalba No, no Esa que ayuda en casa No Dale Según en cuenta la hora La cosa da pa' pensar Trabajo invisible que es familiar Lo hace tu vieja y vos nunca estás No, no, no ¿Sabes qué pasa? El salpiconcito Con opinión popular Va bailando al ritmo de plena Para acá y para allá Escucha una cosa Que cobra no va ¿Quién le va a preguntar cómo está? Esa razón tengo, eh Se arruma El salpiconcito Con opinión popular Bailando al ritmo de plena Para acá y para allá La pasa pa' pensar Sale cosas Sale cosas ¿Sale cosas? ¿La pasa pa' allá? Lo le pagamos, papá Lo le pagamos, papá Como mi pa' aquí Anda a laburar Está bien, está bien Me ganaste en esta, está bien Pero el otro día Te vi en el boliche Y hiciste algo que no Que no No era yo Cancelado, no No era yo Eso ya no va ¿Cómo que ya no va? Se tiene que dar cuenta Que hay cosas que ya no van Si en casa en el baile Quiere levantar No se la apoye Invita a la bailar Está bien A mí me dio que dar la vueltita Pero está Al final Todo culpa de mi padre Siempre mi padre me decía Bien claro Pero cállate pendejo Que me venimos a hablar No entiendo muy bien De qué te fijas Y haciendo eso Conocí a tu mamá Somos dos en la familia, eh Nada Ahora es Cállate el cuento Que te gusta criticar Si aburras cuatro horas Lloras sin parar Terapia pa' ti La paga papá No, no Pará, pará, pará No No ¿Qué? ¿Qué? Se fueron a la mierda ¿Pero por qué? No, con la terapia no Pero humor No, o sea Ya no se juega con eso En la salud mental No fuiste a terapia Te gana el orgullo Y ahora yo Me la vengo a bancar El tuntur Se va cantando una canción de amor Corto romance Lleno de lleno de ilusión Y de pasión Que no se encuentra otra vez Bailando todos juntos al ritmo de carnaval Pará, pará querida Corto romance lleno de ilusión Y de pasión Y de pasión Que no se encuentra otra vez Bailando todos juntos al ritmo de carnaval Pará, pará querida Pará, pará querida Gracias por estar Fuimos la traición del principal Espero que recuerda Espero que recuerdes Que no se encuentra otra vez Que estuviste a Tuntur a disfrutar Se va cantando una canción de amor Corto romance lleno de ilusión Y de pasión Que no se encuentra otra vez Bailando todos juntos al ritmo de carnaval Pará, pará querida Gracias por estar ¡Gracias por ver el video!